Queremos comentarles algunas líneas de crédito y gestión que consideramos son importantes en lo gestual, pero así también en la ayuda para dinamizar la economía de la provincia en este sector tan importante que sabemos que es uno de los que motoriza gran parte de la familia misionera, sobre todo muchos familiares misioneros que hoy dependen exclusivamente del rubro turístico en toda su dimensión. Por eso en este esfuerzo vamos a comentarles unas nuevas líneas de crédito. También estas líneas de crédito son con el espíritu no de otorgar el crédito de una manera de la compensación posterior que pueda tener quien lo otorga, que es el Estado Provincial, sino esta línea de crédito. Más bien tiene como misión, eje, sujeto y objeto paliar la crisis del sector con recursos genuinos de la provincia de Misiones a través del fondo de crédito y con otros recursos que también son de los misioneros porque corresponden a las provincias y que son otorgados a través del Consejo Federal de Inversiones. Y en esa línea está el crédito para la actividad turística, que es un crédito para capital de trabajo, para adaptación a las nuevas condiciones que impone la pandemia, para desarrollar o mejorar los sistemas de ventas y para el pago de nóminas salariales. Esta línea es una línea que puede ir en montos hasta 400.000 pesos o hasta 2.500.000 pesos. Tiene un plazo de devolución desde los 6 hasta los 60 meses y la tasa de interés es subsidiada enteramente, en el 100% por parte del Gobierno Provincial. A través del fondo de crédito Misiones también vamos a otorgar créditos al sector turístico, jardines maternales y a otros sectores que han sido también golpeados en este tiempo y que todavía no pueden retornar a su actividad, como ser aquellas empresas donde congregan muchas personas en su actividad, llámese los boliches bailables y otro tipo de actividades que aglomeran mucha gente y que van a estar un tiempo más todavía sin posibilidad de llevar adelante su actividad. En este caso, a través del fondo de crédito, vuelvo a repetir, para el sector turístico, para jardines maternales, que en este tiempo se han tenido varias reuniones, y para los sectores que impliquen espectáculos públicos con aglomeración de personas, los montos son hasta un millón de pesos y un millón quinientos mil pesos conforme a la calificación que tengan para el fondo de crédito. Con una característica, los plazos de devolución tienen 12 meses de gracia, o sea, un año de gracia para comenzar a devolver, y 36 a 60 meses para hacer la devolución, dependiendo de la línea que se ha tomado. Con una tasa de interés del 12 al 16% anual. Es muy accesible para todos ellos y es muy similar a lo que le dimos a los emprendimientos del área de salud privada, que fueron también hasta 5 millones de pesos, pero con una tasa también baja y con un año de gracia y hasta 60 meses. También al sector forestal, al transporte, librerías, servicios profesionales y actividades comerciales críticas. En este caso, los montos son hasta 500 mil, de 500 mil a un millón 500 mil pesos conforme el rubro y la calificación, lógicamente, del fondo de crédito, con un plazo de devolución de 6 a 9 meses de gracia y un plazo de pago entre 24 y 60 meses. También con una tasa de interés anual del 12% al 16% anual. Y por último, queremos anunciar en un esfuerzo de todos los misioneros y en un agradecimiento por este tiempo de tolerancia, la asignación de un subsidio de 10 mil pesos a 150 trabajadores independientes del sector turístico, que ya están anotados, fotógrafos, guías de turismo. Son 150 personas que no han podido acceder al IFE, que es el monto abonado por la Nación. Bueno, en este caso, en un esfuerzo de la provincia, a esos 150 trabajadores que hemos constatado que justamente están en este rubro, que son conocidos y no han podido acceder por alguna razón, el Estado provincial se va a hacer cargo de esos 150 trabajadores independientes con un subsidio de 10 mil pesos. Bueno, entonces, estas son las líneas que hoy queríamos compartirlas con ustedes. Voy a dejar en manos del Ministro de Turismo, quien les va a dar más precisiones con respecto a dónde se gestionan, cómo se gestionan. Quiero agradecerle al Ministro José María Rúa, al Ministro de Hacienda Adolfo Zafrán, al contador Horacio Cimes del Fondo de Crédito Misiones, porque esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo que lleva mucho tiempo, que uno debe tener un delicado equilibrio en este tiempo difícil y complejo. Ustedes saben que en esta semana hemos abonado lo que habíamos comprometido con el sector profesional de la salud ligado a la obra social provincial. hemos cumplido con el pago del bono al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública de la provincia, Servicio Penitenciario Provincial, Policía de la provincia. Cumplimos con la primera cuota del bono para los empleados de salud pública. comprometemos que en el día de hoy, a más tardar mañana, va a estar acreditado el de los promotores de salud, que no sale en forma automática, pero ya están depositados los montos para que ellos puedan percibirlo. Estamos abonando en el día de hoy el aguinaldo al sector pasivo, a la administración pública. Mañana lo hacemos con el sector activo, los empleados públicos. El día sábado estamos abonando los rubros compensadores que hacen al sueldo docente. Todos ellos desde el Fondo Nacional de Incentivo Docente en adelante, estaremos abonando el sábado. Y comenzamos en el día de hoy ya con esta línea de crédito y el abono del subsidio a los empleados independientes o las personas independientes del rubro turístico. Quiero una vez más agradecerles a ustedes, pero fundamentalmente agradecerle al pueblo misionero que nos da la posibilidad de que administrando sus recursos podamos llegar a todos los sectores de la sociedad misionera con un alivio pequeño, muy humilde, pero con gran esperanza de que nuestra provincia siga adelante en las medidas que venimos tomando en este tiempo, que es muy difícil para la Argentina, es muy difícil para el mundo y nosotros estamos en un contexto regional complejo, muy complejo, por ello vamos a tomar las decisiones con muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad y entendiendo que todo lo que podamos decidir llegue a las manos de todos los misioneros.